Hoy hemos presentado en rueda de prensa las conclusiones y la evaluación de toda esta semana que ha girado alrededor del Día Mundial del Medio Ambiente. Actividades que han ido desde el día 1 de junio hasta ayer mismo, hasta el 5 de junio. Han sido 16 actividades que se han hecho en colaboración con el INGEMA, la Delegación de Medio Ambiente y el ZO, y la Ciudad de los Niños también. Y nos hemos organizado por primera vez con la Junta de Andalucía, con la Delegación de Educación y con la Delegación de Medio Ambiente y, por supuesto, con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba. Hemos centralizado toda esa labor educativa que tiene que ver con la conciencia medioambiental, girando alrededor de un lema que era la lucha por la vida salvaje, que daba la ONU para este año. Y lo que lo hemos hecho ha sido extensivo, como lo entendemos desde el equipo de gobierno y desde Izquierda Unida, por supuesto, como la extensión a la lucha por la vida en la naturaleza, por la sostenibilidad ambiental. Ha sido todo un éxito porque esas 16 actividades han concentrado nada más y nada menos que a 1.000 niños y niñas y a 400 adultos. Nos parece que la demanda existe, que las actividades educativas que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental es patente a lo largo de toda la semana. Importante que sepamos que las actividades que tenían CUPO se han quedado con una lista de espera nada menos que del 100%. Así que ni siquiera hemos podido atender a todas las personas que tenían interés por dichas actividades. Y bueno, se trataba también de poner en valor el Centro de Educación Ambiental como eje de toda esa actividad. Efectivamente, eso ha sido así porque con el aniversario del programa Aldeas, que es un programa de la Junta de Andalucía, por el que han pasado por el Centro de Educación Ambiental 500 niños y niñas, 500 jóvenes de toda la provincia y el profesorado que les acompañaba, efectivamente no dejamos de recibir felicitaciones de todo ese profesorado que ha visto el potencial que hay en el Centro de Educación Ambiental como recurso educativo. Ya estamos empezando a trabajar en eso con ellos y con ellas. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta inversión, evidentemente. Este ayuntamiento lo que necesita es dar un salto adelante en ese sentido. Las actividades educativas, lógicamente, como todo, cuesta dinero y requiere de personal y eso es lo que se va a demandar desde la Delegación de Medio Ambiente. Como digo, la demanda existe de manera patente, entonces de lo que se trata es de cubrir esa demanda y de generar actividades educativas que lo que pretendan sea un mundo muchísimo más sostenible.